ESPN, 27 de julio de 2018, 5 y 36 la gestión de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana oficialmente llegó a su fin este viernes confirmó la Federación Mexicana de Fútbol a través de un comunicado. El estratega concluyó su contrato con el Tri el día de la final del Mundial Rusia 2018. La justa mundialista, el cafetero viajó a Colombia y a su llegada afirmó que todavía no sabía si iba a continuar al frente del combinado nacional. En la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018 y en la Copa del Mundo ante Alemania. Le deseamos el mayor de los éxitos en los siguientes proyectos a los que el profesor Osorio decida dedicarse, concluye el comunicado. Osorio llegó a la dirección técnica en octubre de 2015 luego de que Ricardo Ferretti ocupara el lugar de entrenador por un par de partidos. Notice a descartar la renovación con Juan Carlos Osorio. Agredecemos la entrega y compromiso con el que actualen cada partido. Agredecemos la entrega y compromiso con Juan Carlos Osorio.